El tiempo lo sé, será el mejor pues de lo que ha pasado Prejuicios tal vez, falta de querer o el amor gastado Lo cierto es que al ver tu cara de miel crocada en angustia Del color de las hojas mustias se adivina tu padecer Vas a arrepentirar o vives incierta Golpeando la puerta del perdido amor Paciencia querida, la vida a la vuelta Después de la fiesta vino el gran dolor Te marchaste así y sin evitar Desplazaste un cielo Me dejaste aquí, cansado y sin fe Y muerto de celos Tal parece que la rueda al girar Cambia algunas cosas Tu sumida y negra congoja Y yo cantando esta canción Vas a arrepentirar o vives incierta Golpeando la puerta del perdido amor Paciencia querida, la vida a la vuelta Después de la fiesta vino el gran dolor Ahogando penas que en mi día Me propinara el destino envuelto en el desatino Que hace perder la cabeza Me embriago con la cerveza Sin piante rubia y dorada Porque era rubia y alamada Ya me cambiara mi camino Yo ambicionaba bonanzas Y un venturoso futuro Y no este camino oscuro Que me toca recorrerse Pensar que fue una mujer Ya me cambiara mi vida Y hoy es la rubia bebida Que amainan mi parecer Deshojando penas Que van sumando mis lloranzas Con las manos llenas Voy desgranándome desesperado Este desencanto fatal Sé que sólo puedes de calmar Este olvido absurdo Que la cerveza me da a llevar Deshojando penas Se van sumando mis lloranzas Con las manos llenas Voy desgranando desesperanza Este desencanto fatal Sé que sólo puedes de calmar Este olvido absurdo Que la cerveza me da a llevar Que la cerveza me da a llevar ¡Jum Verde lo Renaldo Que la cerveza me da a場 Estre 한번 Lo hace Los ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal